Y en cambio Finlandia está también en el cómputo total de horas de los últimos. Pasamos a secundaria obligatoria, niños de 15 años, cuarto de la ESO. Vemos también, existen unas diferencias bastante significativas entre los países, entre la puntuación de los países. En España vemos que el cambio en las notas no ha sido significativo y que está bastante a la par de la media de la OCDE. Bueno, una cosa que quiero comentar es que la media internacional o cuando pongo OCDE, la media no es de dos países que yo he elegido, sino es la media de todos los países que han participado en el estudio, ¿vale? Porque podría haber confusión, se podría calcular la otra, pero al final la que se utiliza es siempre esta y por si luego queréis contrastar la información y tal. Entonces, bueno, pues hay países que han mejorado, han empeorado. Finlandia, por ejemplo, es el típico ejemplo de país que ha bajado las notas, pero aún así sigue estando bastante por arriba. Y, bueno, pues los países latinoamericanos que obtienen bajas puntuaciones en estas competencias. Cuando vemos la comparativa por género ya vemos que, bueno, a nivel internacional la diferencia de género sigue siendo favorable, por decirlo de alguna manera, para los hombres. Es decir, los hombres sacan mejor nota, no de manera muy significativa, pero sí que me llama la atención que en España ya ha seguido la tendencia internacional. Es decir, si en primaria eran las chicas, las alumnas las que sacaban mejor nota, ya en secundaria son los chicos los que sacan un poquito mejor nota. También me llama la atención en Finlandia, que, bueno, en Finlandia y en Japón, lo que pasa que Finlandia me llama más la atención porque la diferencia de género es más grande, pero es a la inversa, es decir, son las chicas las que sacan mejor nota que los chicos. Bueno, esto es un poco la misma gráfica que hemos hablado de las horas de instrucción de primaria con las horas de instrucción de secundaria. Igual, España aquí ya baja las horas, pero, bueno, esto no son horas, son minutos a la semana, pero porque el estudio hace la medición así, un poco diferente, pero, bueno, también se mantiene. Entonces, PISA, que es bastante exhaustivo con el tema de los cuestionarios de contexto, pregunta muchas cosas y de esas cosas que pregunta tienen que ver con el gusto por las ciencias y con todas esas respuestas lo que genera es un índice de gusto por las ciencias. Entonces, en el índice de gusto por las ciencias, pues Portugal está aquí de los mejores, es decir, Portugal sí que consigue que a los chicos les gusten las ciencias, aunque luego eso no se transforme en una mejora de las competencias y hay ciertos países que, bueno, pues que la competencia es menor. En España estamos a la parte de la media internacional y si vemos el cambio 2006-2015, vemos que en España ha crecido bastante el gusto por las ciencias, es decir, del 2006 que se les preguntó a los alumnos a ahora, pues el gusto por las ciencias ha mejorado un poco. Aquí quiero distinguir entre dos cosas. Una cosa es el gusto por las ciencias, es decir, los chicos pueden tener un gusto por las ciencias intrínseco, es decir, conseguir que de alguna manera la metodología o los profesores o la sociedad haga que ellos disfruten con las asignaturas de ciencias y otra cosa es la importancia que ellos le dan a nivel de sociedad, de su futuro, etc. Entonces, eso es un contraste bastante interesante porque una cosa es que te gusten las ciencias porque te lo pasas bien con las ciencias y otra cosa es que hayas percibido de tus profesores, de tus padres de la sociedad que eso es esencial y que lo necesitas para vivir de alguna manera. Entonces, aquí, en este contexto, lo que les pregunta PISA es que qué alumnos esperan trabajar en ocupaciones de ciencias a los 30 años, bueno, por ejemplo. Entonces, vemos que aquí el cambio sí que es significativo tanto en la OCDE como en España, es decir, ha aumentado la preocupación de los alumnos o las ganas de los alumnos en trabajar en ocupaciones de ciencias. Este gráfico me parece impresionante que, bueno, desglosa ese gráfico anterior en dentro de esas áreas de ciencias qué área más específica, qué ámbito de estudio específico es el que van a estudiar estos chicos. Es decir, si quieres trabajar en algo de ciencias, pero ¿en qué área? Y aquí es donde empieza el tema de la brecha de género. Porque, claro, salud, efectivamente, es una área de ciencias, pero no es incluida en los campos STEM, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Un 25% aproximadamente, tanto de hombres como mujeres, quieren estudiar, bueno, quieren trabajar en una ocupación que tenga que ver con las ciencias. Pero, si desglosamos esto, la parte de la salud es la que se lleva a la palma, digamos, en la parte de las alumnas y la parte de ingeniería es la que se la lleva en la parte de los hombres, ciencias e ingeniería. Entonces, ahí es cuando empieza esa brecha o, por lo menos, en los datos así lo reflejan. Gracias. Gracias.